...de exigir el derecho al aborto y la legalización en el país de forma libre. Allí está nuestro periodista Nixon Carranza con los detalles. Nixon, los saludo. Estamos viendo las imágenes de lo que pasa y cómo ha transcurrido la manifestación. Johanna Televiento, muy buenas tardes. Los saludamos desde el centro de Bogotá, frente al Palacio de Justicia, exactamente donde queda la Corte Constitucional. A esta hora, como ustedes lo pueden apreciar, se lleva a cabo un plantón, una manifestación pacífica por el derecho al aborto libre. Nos acompaña Viviana Borges, ella es una de las líderes de este movimiento. Viviana, bienvenida a las cámaras de Cable Noticias. Y contémosle a la gente, ¿por qué están pidiendo ustedes el aborto libre? Bueno, hoy estamos, hoy jueves 3 de febrero, la Corte Constitucional iba a discutir dos demandas que están bajo estudio sobre aborto libre. Y nosotras somos una campaña ciudadana que le dice sí al aborto libre porque salva vidas, porque es un derecho de las mujeres, porque es por la autonomía de todas. Y hoy teníamos la esperanza de que la Corte tomara una decisión definitiva, pero nos enteramos que aplazó la discusión, lo lamentamos. Creemos que esos son artimaños para seguir teletando un debate tan importante para los derechos de las mujeres. ¿Qué les ha dicho la Corte para no despenalizar el aborto en Colombia? Bueno, hasta ahora no nos ha dicho nada. Sabemos que se ha discutido, que ha estado en el RIFI y RAFE, que van a tomar una decisión. La última vez que votaron quedaron 4-4. Se necesita una mayoría de 5 votos, se eligió un con juez. Y seguimos en espera porque hay como más trámites, más aplazamientos, más recusaciones, más recursos. Y yo creo que las mujeres están casadas de eso. Queremos el aborto libre como parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, como parte de nuestra ciudadanía. Y por eso hoy hay tantas jóvenes acá frente a la Corte diciéndole, corte, aborto sí, queremos aborto libre. Viviana, finalmente hay mucha gente que pues obviamente critica el tema del aborto. Pero ¿cuáles son los argumentos que tienen ustedes para convencer a esas personas apáticas a este tema que toca la sociedad? Bueno, yo creo que el aborto libre es necesario por tres razones principales. En primer lugar, porque salva vidas. 70 mujeres mueren en año por abortos mal practicados. Esas muertes se podían evitar, es una más de una muerte de la semana. Son muertes injustas, son muertes de mujeres pobres y de muchos casos en zonas rurales. En segundo lugar, porque la cárcel no transforma, eso es una amenaza de cárcel. Entonces los abortos existen, solo que está ahí la amenaza para que se hagan clandestinos. Entonces queremos acabar con la clandestinidad. Y en tercer lugar, creemos que necesitamos información, necesitamos hablar de esto de forma libre, de forma segura, que sea en el hospital o en la casa, pero de forma segura. Yo creo que es darle la espalda a la realidad. El aborto debe ser libre, el aborto debe ser seguro, como en muchas sociedades democráticas lo son. Y creo que Colombia está endeudada con las mujeres colombianas. Viviana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba entonces, se llevó a cabo, como les digo, esta manifestación en pro del aborto libre. Piden ellos que sea despenalizado totalmente en la Corte Constitucional. Recordemos que hay algunas razones por las cuales el aborto es permitido por malformación del petro. Es una de ellas, esas situaciones que permite la Corte Constitucional por violación evidente que la persona ya ha sido violada, es otro de los ítems con los cuales la Corte Constitucional admite que se ha practicado un aborto. Lo que están pidiendo ellas es que sea aborto libre. Recordemos que hace poco se revelaron las cifras precisamente de abortos clandestinos y que están cobrando la vida de cientos de mujeres a diario en toda la geografía nacional. Estaremos muy atentos, muy pendientes de la situación que se desarrolla aquí frente a la Corte Constitucional. Desde el centro de Bogotá, Nixon Carranza. ¡Suscríbete al canal!